Autoridades municipales de Santa Lucía del Camino fueron clonadas y con ello llegó la incertidumbre a los dueños de diversos establecimientos comerciales, a los que a través de escritos con membrete y sellos oficiales de ese municipio, se les ha exhortado a no realizar ningún tipo de acuerdo o pago, salvo con el grupo que encabeza Fortunato Manuel Mancera Martínez, actualmente preso por delitos contra la salud y quien se ostenta como síndico procurador. Este asunto ha comenzado a causar contrariedades a las autoridades municipales en funciones. El documento en cuestión va dirigido a propietarios de inmuebles, restaurantes, bares, tiendas de abarrotes, autoservicios y todo tipo de giro comercial que opera en la jurisdicción de Santa Lucía del Camino. En él se señala que con fecha 8 de julio del 2014, los señores José García Martínez y Jorge Alberto Gamiño dejaron de fungir como síndico procurador y regidor de Hacienda respectivamente y que estas personas fueron reasignadas a la Regiduría de Educación, Recreación y Deportes, así como a la Regiduría de Gaceta Municipal y Publicaciones. Según el documento, la responsabilidad de síndico procurador recae sobre Fortunato Manuel Mancera Martínez, quien actualmente está internado en la penitenciaría de Santa María Iscotel por delitos contra la salud. En tanto, que María Lourdes Herrera es la actual regidora de Hacienda, mientras que Catalina Díaz Olmedo tiene el cargo de síndica hacendaria. Esta situación ha creado algunos problemas en Santa Lucía del Camino, cuyo presidente municipal, Galdino Huerta, no ha salido al paso para aclarar la confusión. Con información de MBM Televisión.